Todos ubicados en el fronte del gobierno regional de Loreto, hasta donde han llegado los profesores, nuevamente reclamando por sus sueldos del mes de diciembre. Vamos a conversar con el profesor Eleazar Gómez. Profesor, continúan ustedes con la protesta, no se cumple con sus sueldos de diciembre. Lamentablemente, la señora Linda, el señor gobernador, hasta hoy no ha cumplido, y mentira tras mentira, que el 27, que el 29, que el 30, y llegamos al 4, y no hay nuestro sueldo. Y por eso estamos acá exigiendo, primero, la renuncia del señor Linda, por ser la responsable de todo lo que está pasando. Y la historia responde con represión policial, bombas lacrimógenas, perdigones, atentando nuestra vida, saludos a los maestros que estamos acá. Pero la profesora Linda no quiere renunciar, al parecer. No quiere renunciar cuando ella, por decoro, por dignidad, porque ha mentido al magisterio y al pueblo loretano, diciendo que el dinero está ahí, asegurado para el pago de diciembre, y hoy el tiempo no será razón. Mintió, y no hay, están queriendo prestar dinero para que nos paguen. Por eso es que exigimos su renuncia, inmediato, del cargo a la señora Linda. Ahora, ella vino acá a Iquitos, teniendo problemas en Requena. Aparentemente, esa misma situación se ha repetido acá. Justamente, hoy día, vergonzosamente, declaro un medio de comunicación, diciendo que parte de esta culpa es los contratos sin códigos administrativos. ¿Y quién contra trauma de 500 administrativos se requena? Fue ella. Entonces, ella es el problema. Y por eso, hoy viene a decir que estamos trabajando, incasalmente, cuando vergüenza debería darle, porque el presupuesto viene de enero a diciembre, asegurado de los trabajadores. Ahora, ¿ya ha habido algún intento de diálogo con el gobernador? Profesor, el diálogo está abierto. Lamentablemente, el gobernador se ha cerrado, no quiere recibir a los dirigentes del sindicato, de SUTEP, que nosotros persistimos, que creemos que él tiene que dar la cara y resolver la problemática. Profesor, ¿esto podría poner en riesgo el inicio del año escolar 2022? Si no nos pagan, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a trabajar? La pregunta. Si no nos pagan, claro que podría afectar el año. Queremos que nos paguen, porque tenemos compromisos. El daño económico ya está hecho a todos los trabajadores de la región, porque están utilizados hasta las retenciones de las provincias para pagar a un grupo de mazacá. Yo le he escuchado hace un momento en radio y decía que el sueldo de enero ya está asegurado. ¿Le creemos? Mire, hay un PIA, que es del 2022, yo creo que enero sí está asegurado, pero ¿con qué nos van a pagar este mes? Nuevamente con el presupuesto de este año. Otra vez iniciamos el presupuesto con otro deje de presupuesto, con un forado a 10 de año, que a 10 de año no va a llevar a la misma situación. Ese es el tema. Profesor, ¿y van a continuar con este tipo de medidas ustedes? El SUTE ha iniciado la acción de lucha y seguiremos hasta lograr la destitución de la ciudad linda, de la elección regional, y hasta que, más allá que paguen o no, el daño económico ya está hecho a los maestros. No están colgando las financieras, no se han descortado, y es un estafa porque hay la boleta de pago donde todo está desglosado, y, sin embargo, el SUTE no ha llegado todavía a las entidades que al cual debemos. El daño está hecho a los maestros. Es un daño económico y un daño emocional también. Todo. Yo le digo hoy día a los señores, es difícil avanzar hoy día sin un sol y tienen que dar de comer a tus hijos. Hay que pagarlos. De verdad que estamos ahí, ese cerró para pagar la matrícula de salud de la universidad. Hay que quemar a los hijos. ¿Con qué damos de comer hoy día a nuestros hijos cuando no hay un sol en los bolsillos? Profesor, ahora, acá hubo un enfrentamiento con la policía. Ustedes han traído huevos, han quemado llantas. Hay una profesora que está golpeada ahí en sus rodillas. La policía ha venido y ha reprimido a los protestantes, gracias a los maestros, y hay maestros que se han desmayado con las bombas, las gremotas, y también los pérdicos que nos han lanzado. Pero aquí estamos los maestros sin colores luchando por la defensa del derecho de todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está. Entonces tenemos una profesora con las rodillas golpeadas, y por ahí nos indica que hay otra que también está con golpes. Y bueno, este es el panorama que observamos en las afueras del gobierno regional de Loreto. Ahí está, vamos a conversar con ella. Hola, profesora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Angélica Ferreira Saboya, soy maestra en educación primaria. Profesora, ¿ha recibido usted golpes? Más que golpes. ¿Perdigón? El policía me ha apuntado directamente al cuerpo con perdigón. Es por eso que caí y ahí la bomba se exparció y me desmayé. Sí es cierto. Y esto es injusto, todo esto que está pasando con los maestros, que no les paguen su sueldo, que estén dejando de hambre a sus hijos. Por supuesto, cada maestro, cada poblador, cada persona que trabaja ya tiene su vida organizada. Este mes de diciembre hemos pasado sin ni un sol en el bolsillo. Quizás por misericordia de Dios estamos viviendo ahora. No tenemos dinero, exigimos nuestro pago, no queremos otra cosa. Nuestro pago inmediato, señor periodista. Muchas gracias. Bueno, ahí está, deseamos el panorama que se está observando en las afueras del gobierno regional de Loreto. Todavía no hay visos de solución para que muchos maestros puedan recibir su sueldo del mes de diciembre. Con las imágenes de Omar Barbarán, Salvador Lavado Pro y Contra.